Previo al comienzo de un nuevo ciclo lectivo, el Observatorio Nutricional del municipio sigue trabajando en el servicio alimentario educativo, llevando adelante reuniones con distintos actores para planificar el año. Nos encontramos con Manuel Llobet, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno de Junín y Julieta Pino, Licenciada en Nutrición e integrante del equipo del Observatorio Nutricional. Bueno, Secretario, comentanos un poco cómo están siendo estas reuniones con diferentes actores para llevar a cabo la planificación del 2023 y cuáles son los objetivos teniendo en cuenta el cierre de año de lo que fue el 2022. Sí, como bien hemos decido, estamos planificando el año, empezaron algunas cuestiones que tienen que ver con la parte licitatoria de los alimentos y demás, pero previo a eso el equipo del Observatorio Nutricional trabaja relacionado al menú, si hay que hacer alguna modificación y demás. Cabe destacar, la verdad que es lindo mencionar, el menú es muy equilibrado, tiene frutas, verduras, legumbres, carnes, pastas, la verdad que es un orgullo el menú que ha logrado llevar adelante el Observatorio y bueno, estamos en la parte licitatoria y además también el equipo del Observatorio con Julieta Pino y las demás nutricionistas llevaron adelante reuniones con las cocinas, con los relacionados, con las cocinas, con las porteras, con los cocineros y demás para siempre hacer mejor lo que tiene que ver con la recepción de alimentos, lo que tiene que ver con la elaboración y demás. Y también hace poquito hicimos entrega de electrodomésticos para equipar las cocinas, cabe destacar que en el último año hicimos cuatro entregas de electrodomésticos, o sea que cada vez que hay algún requerimiento de alguna escuela que nos pide cambiar alguna heladera, alguna cocina y demás, tratamos de dar respuesta lo más rápido posible porque es importante que puedan cocinar en un ambiente cómodo y que puedan cocinar con los utensilios que necesitan. Así que bueno, hicimos entrega y siempre estamos escuchando estas necesidades y tratando de dar pronta respuesta. Así que contentos, el año, como bien decía vos, comienza el 2023, se empieza a trabajar duro cuando empiezan las clases y cuando, si bien es la escuela, las escuelas de verano siguieron abiertas y demás, lo grueso empieza con el comienzo de clases y tenemos tanto el cupo para comedores y también tenemos el DMS, la merienda y el desayuno reforzado, que también es muy importante porque tiene frutas, cuando viene más el calor tiene yogur, tiene galletitas con cereales, digamos, siempre está pensado, equilibrado y que los chicos coman mejor. Así que muy contentos y como siempre trabajando en equipo con la provincia de Buenos Aires y trabajando en equipo con todas las áreas del gobierno de Junín para llevar adelante un buen trabajo en los comedores. Julieta, desde el equipo profesional de nutrición del observatorio, bueno, ¿cuál es el abordaje en las diferentes instituciones y cómo se trabaja actualmente en ello? Nosotros tratamos de abordar el servicio alimentario escolar de la misma manera en todas las instituciones, pero por una cuestión de cantidades, de cupos, de la ruralidad, por ahí vamos haciendo ajustes o adaptaciones en cada una de las instituciones. Recorremos los comedores urbanos una vez por semana, los rurales una vez cada 15 días y los DMS una vez por mes y gracias a eso por ahí tenemos la mirada más personalizada que suele pasar por ahí en otros lugares donde no hay tantas nutricionistas. Como dijo Manu, estamos licitando todo lo del nuevo menú del año 2023. El menú tiene todos los grupos de alimentos. Por ahí el año pasado también capaz que hicimos algunos ajustes en lo que es la dinámica de algunas preparaciones que nos referían las cocineras que había diferentes dificultades por alguna que otra cuestión. En este momento se sumaron este año los cupos de Patios Abiertos, del programa Patios Abiertos, que empezaron a funcionar el año pasado, pero bueno, este año es oficial. Y hicimos una solicitud de aumento de cupos al Ministerio por las jornadas que pasarían a ser extendidas o completas. Así que actualmente cupos aprobados, tenemos 4.000 de comedor, tenemos 11.511 más o menos de DMS y estamos entregando, que continúa el programa Mesa, 10.668 módulos durante el mes de febrero y suponemos que va a continuar por lo menos por unos meses más. Nos reunimos con cocineras la semana, esta semana, para organizar un poco todo lo que nosotros trabajamos en las visitas diarias, pero que está bueno reunirlos y abrir el diálogo también, por ahí reforzar todas esas cuestiones que trabajamos en lo cotidiano. Y la semana que viene nos reunimos con los auxiliares del desayuno de la merienda, que no es ni más ni menos importante una u otra prestación, pero por ahí por la cantidad de mercadería o el volumen o los diferentes alimentos es más complejo el almuerzo que el desayuno o la merienda. Así que estamos a full trabajando con todo eso para poder arrancar el primero de marzo lo mejor posible. Bueno, teniendo en cuenta la dinámica de trabajo, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de auxiliares y cocineros? La respuesta desde el principio siempre fue muy buena, sobre todo esto del diálogo, de la comunicación. Ayer los notamos súper entusiasmados, contentos con las mejoras que propusimos que, como te digo, eran dentro de la misma línea de trabajo, pero por ahí un poco para ordenar. Así que esperamos poder darle continuidad a esto que planificamos a lo largo del año. También quería destacar que el observatorio, o sea, el observatorio nutricional nace en el 2016 cuando se hace el traspaso, digamos, ante el SAE, era provincial y estaba manejado por el Consejo Popular. Bueno, en ese momento pasa a la órbita municipal, se crea el observatorio y bueno, son cuatro, Julieta Pino es la coordinadora del observatorio, pero son cuatro nutricionistas que trabajan en cuanto al SAE y todo lo que tenga que ver en Junín con la parte de nutrición. Es muy importante porque trabajan, son, el observatorio es municipal y trabajan diariamente, están dedicadas de lleno al sistema alimentario escolar y todo lo que tenga que ver con la nutrición. Así que era importante destacarlo.